Buenas tardes y bienvenidos a un videito más de Black Clover Mobile Y vamos a ver lo que hace la carta de Julius Ya ha salido en JP Y hay cosas que me gustan, cosas que no, cosas que... Sin más, y ahora vamos a ver prácticamente todo lo que nos han enseñado Pero antes de eso, me gustaría deciros una cosa Porque he estado viendo que a partir de los últimos vídeos Con el tema de lo de la torre, que si esto, que si lo otro Estoy viendo que mucha gente está pegando a la espantada Y eso se nota también porque la gente se va, tanto del canal como del juego, etc Gente, yo no soy el Black Clover, ¿vale? Si no te gusta el juego o lo que sea, tranquilo que habrá más juegos, ¿vale? Habrá más juegos y tal Oye, chicos, si no te gusta por lo que sea porque es de un juego Pues mira, ahí está la puerta, ¿no? Pero, cositas aparte, tenía que decir Lo siento, es mi canal y os cuento lo que hay, ¿no? Así que, bueno, vamos al lío Black Clover Tema de Julius Vamos a ver la carta, ¿vale? Porque hay cositas que no me han gustado respecto a la carta Y no precisamente sobre la carta Sino cómo se consigue la carta ¿Por qué? Tenéis banner aquí Que solamente este banner de este pub Es de ticket morado, ¿vale? Pero los tickets morados no se pueden conseguir gratis Son de pago, ¿vale? ¿Por qué? Cristales de pago Y si te vas a la tienda No hay ninguna manera free to play de conseguir los tickets ¿Vale? Como normalmente con los personajes Que tú, pues bueno Gastas X gemas normales Y tú pillas los tickets morados hasta cierto punto Vale, pues ya no hay ¿Vale? No hay y solamente lo puedes conseguir con tickets de pago O sea, con cristales de pago O sea, que la carta es full pay to win ¿Vale? Por así decirlo O sea, la carta es solamente de pago O sea, no puedes conseguirlo gratis de ninguna manera Porque me he ido a la tienda de... Vamos, de dinero No sale nada Aquí igual Dinero todo Aquí dinero todo Aquí dinero, ¿vale? No hay ningún de estos que te diga que son... Que se puede billar con tickets O sea, con cristales normales Y esto, pues bueno Es todo de los pases De pago, de pago, de pago y de pago ¿Vale? Y esto de aquí, pues bueno Te lleva al pase y poco más Y ahora si te vas aquí Que es la tienda de intercambio Que debería estar aquí los tickets morados ¿Vale? Que aquí tampoco están ¿Vale? Porque he estado mirando toda la tienda Por todos lados Y tickets morados no veo por ningún lado ¿Vale? Para poder comprarlos De hecho, solamente se puede pillar Con cristales de pago Y ya está O sea, no hay más No sé en qué narices están pensando ¿Vale? O sea, si ya de por sí la gente Se queja de los tickets morados Y ya te ponen que los tickets morados Solamente de pago O sea, ¿qué pretenden? ¿Que te los compren? Escúchame No sé quién es el que está Ejecutivamente llevando El tema de venta de esto en el juego Pero loco O no te pagan O odias el juego Una de dos ¿Vale? Simplemente eso Porque no hay otra manera De conseguir los tickets morados Ahora para esta carta Y la carta es buena A ver Es de una mecánica curiosa ¿Vale? De hecho, solamente se puede llevar Julius ¿Vale? Por eso lleva el simbolito este de aquí De... Vamos, del manto del mago Pero que solamente se puede conseguir Con cristales de pago Y no de otra manera Me parece bastante feo ¿Vale? De hecho, vamos a ver lo que hace la carta Porque la han puesto en el glosar y demás Que de hecho ha sido lo único que he añadido A ver No es que sea un game changer ¿Vale? De hecho La S2 la mantiene Que es la que te baja la movilidad y todo el rollo Y el otro te da ataque Pero esto de aquí Es muy curioso ¿Vale? Porque es un poco medio soporte ¿Vale? Medio soporte para lo demás ¿Por qué? Vamos a verlo ¿Vale? La tengo aquí traducida Y vais a ver por qué ¿Veis la pasiva que siempre tiene? ¿Vale? Esta sí la tiene Vamos La tiene como la otra carta Que es la de la S2 Que es la de Te consume la energía A un mago específico Y posibilidades de reducción de energía A todos los demás ¿Vale? Excepto al que la ha bajado todo Pero lo que tiene aquí es Al atacar Hay un 50% de probabilidad De aplicar el efecto Aumento la cantidad de daño infligido En un 15% Cada 10 velocidades Antes de atacar El efecto no se activa La habilidad de cooperación Utilizada por tu compañero ¿Qué pasa? Cada vez que pega Mete aumento de daño Recibido ¿Vale? O sea, esto es al atacar Da igual con qué ataque Menos con el compañero ¿Vale? O sea, el combinado no te cuenta Prácticamente Porque imagínate que pega con el William Que mete perforación Etcétera, etcétera Pues vale, eso no cuenta Pero te dice Cada 10 velocidades O sea, por cada 10 de velocidad tuya O del enemigo Porque si Tú le vas metiendo Un 15% más de daño infligido ¿Vale? El de buffo Por cada 10 de velocidades Si el que menos tiene 100 ¿Qué le mete? 150 más de daño Infligido Recibido Hostia, cuidado Es que tú imaginaré esto ¿Vale? Porque de 100 no bajan De velocidades ¿Vale? El que menos tiene Tiene 100 Que es un tanque O sea, si tú le pegas Vale, obviamente Si está full dupe Es un 100% ¿Vale? Es la posibilidad Pero si tú le atacas ¿Qué te digo yo? A una asta Un básico Le metes un 150% De daño recibido O sea, lo humillas Es que tú imagínate Que pegas con la S2 ¿Vale? Aparte de reducirle el turno Le baja la movilidad A los demás Y esto se lo pone a todos Porque la S2 en área Y le metes ¿Qué te digo yo? Vamos a poner Un 150 más por ciento De daño a todos Pega después otro área Y a tomar por culo el equipo ¿No? O sea Es literalmente Un preparador A reventar un equipo Por así decirlo Porque es que esto de aquí Lo han explicado muy mal ¿Vale? Porque no se sabe Si es de él Si es del enemigo Si es de quién Igualmente Mínimo Es un 100 de velocidad ¿Vale? O sea, mínimo Es un 150% Más de daño O sea Que a saber Cómo funciona esto Que me hubiera gustado Probarlo Pero como solamente Es de pago No se puede conseguir gratis Pues no puedo probarlo ¿No? Así que eso ya Es una limitación Muy grande Es bastante Curioso La verdad Porque de esto De que te aumenta La cantidad de daño Infligido Por cada Por cada 10 velocidades No sé en qué están pensando O sea Que sí Que a ver Que Julius es de papel Ahora con el 125 Es más tanquecito Y tal Pero Que te meta más daño Esto imagino que será Una especie de Contramedida Contra los bichos Que tienen ahora Muchísima vida O tienen muchísima defensa Con el tema del 125 ¿Vale? Puede ser ¿Vale? Porque si es verdad Que ahora mejor Un combinado de X y de Y Pues no te mata Lo deja a mitad de vida Lo deja a un cuarto de vida Y aguanta mucho Pero esto de aquí Ahora mismo A ver A nosotros nos puede parecer Muy tocho Porque tenemos nivel 100 Y la mayoría que tenemos Son de papel Al 125 Tiene muchísima vida La gente ¿Vale? Un hasta con 100 y pico Con 100k y pico de vida La Noel igual Julius se pone con casi 100k de vida También Para ser un DPS Prácticamente casi todos Casi 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 todos Se pone por encima de 100k de vida ¿Vale? Y normalmente Pues bueno Que le pegue un bloqueado y tal Le mete 20k 30k Hay muchas reducciones de daño Y te puede costar ¿Es mejor que la otra carta? Es más por saco Que la otra carta ¿Vale? La otra te aumenta mucho el daño ¿Vale? Ten en cuenta que Al ponerle esto a Julius Pierde un 25% más de daño ¿Vale? Entonces ya no haría tanto daño Como con la otra carta Porque la otra es más ofensiva Y esta es más supportera ¿No? Más para debuffer Como así decir Así que esta carta La veo muy bien Para llevarlo como un Julius supporter Por así decirlo Bueno debuffer En todo caso ¿No? Porque estás molestando Con bajándole el turno A él Y a los enemigos Y metiéndole daño infligido Aumentado Aparte de que tiene 2 vidas Ya sabéis que Julius Tiene 2 vidas y demás Bastante curioso ¿Vale? O sea ha pasado de ser un DPS Full ofensivo Y molesto A ser un DPS Debilitador Medio ofensivo ¿Vale? Porque por si es Julio Pues bueno Si lo equipas bien Tiene bastante ¿No? Pero es que ahora Este Julio lo van a llevar Full tanque O sea yo que a este Julio Ahora lo estoy viendo Que lo van a llevar Full tanque Para que aguante mucho Tiene 2 vidas Y encima Turbo molesto Hombre Obviamente Si te mete la inmunidad De desventaja Pues no va a hacer nada ¿No? Pero vuelve otra vez Meta a Global Del Julius tanque Si la sacan En Global Imagino que no será de pago ¿Vale? Porque en Global No ha sacado ningún tique morado Que eso al final Es una cagada de JP Y eso es cosa de JP ¿Vale? En Global Pues bueno Ya estáis viendo Que no hay tique morado ¿Vale? De momento Hasta ahí bien Pero puede ser Muy tocha ¿Vale? O sea esta carta Cambia a Julius Completamente Y lo puede meter En el meta Pero 100% Si es verdad Que a lo mejor Solo puede meter un equipo de Zora ¿Vale? Porque puede llevar varios colores Y encima puede llevar a Noel Puede llevar a Zora Puede llevar a Julius Y puede llevar a Charlotte O sea Puede meter a Julius Perfectamente ¿Vale? O sea Con esta carta Cambia mucho ¿Vale? Con esta carta Cambia mucho Me gusta La verdad Me gusta A ver si en Global La ponen Que no sea tan De pago Como han hecho en JP Y se puede probar Porque puede estar bastante gracioso ¿No? Y aparte Otra vez Julius tanque ¿Vale? Así que nada más Simplemente eso ¿Vale? Un poquito de tal ¿Quiere decir esto Que la otra carta Deje de usarse? Depende como es Que la lleva Julius ¿Vale? O sea Esto es para llevar a un Julius Más defensivo Y el otro es para llevar a un Julius Más ofensivo Ya según para gustos ¿No? Pero nada más A ver si podemos llegar a probarla En algún momento O vemos algún vídeo De alguien que haya comprado ¿Vale? Porque obviamente No voy a pagar en JP Eso está claro Pero nada más Dicho esto Espero que os haya gustado Queda esa información Recuerda que dejo un like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau Chau